La opinión del Frente Renovador es que tiene que haber una alternativa, tiene que haber un camino al medio que no sea tan recaudatorio, tan abusivo para el vecino de Trenquilau, que es que la cuarta hora la va a terminar pagando un litro de nafta, aparte es inconstitucional porque plantea una indexación automática. En este sentido, nosotros lo que vamos a plantear es un monto fijo para las primeras cuatro horas y un monto fijo para la segunda hora, más barato de lo que plantea el Ejecutivo. En este sentido, la plata a la hora vale cuatro pesos. Nosotros ya partimos de una base de seis pesos y terminamos en 20 pesos. También se extiende el horario hasta las ocho de la noche, nosotros planteamos que sea hasta las tres de la tarde y el proyecto oficial plantea que el sábado también se cubra el estacionamiento medio. Nosotros entendemos que no es necesario que se recaude también los sábados con el estacionamiento medio. Ya lo difícil de esto es que el taller PNV no va a prestar más el servicio de estacionamiento medio, por lo cual va a perder su financiación más pura. Entonces lo que nosotros le planteamos al Ejecutivo es que le garantice durante un año la subsistencia del PNV con un monto fijo de dinero. Ese es el planteo puntual porque con este sistema nuevo, que está bueno en el sentido de que se modernice el sistema, y se van a tomar a los chicos del PNV, tampoco se les garantiza la planta permanente. O sea, hay cuestiones para discutir todavía que nosotros vamos a plantear que sean aclaradas. Tampoco hay una simulación de cómo se va a desarrollar esto, cuánto va a costar y cuánto efectivamente le va a quedar al hogar del 30% que se plantea. Nosotros lo que queremos es seguridad. Seguridad para el PNV, seguridad para el vecino de Tranquilauca.